La Escuela Juan Chávez Rojas en el centro de Ciudad Quesada, hoy se volcó en apoyo total a la Selección Nacional de Costa Rica. Imperaron los colores blanco, azul y rojo dentro de la población estudiantil de este centro educativo. Y es que para la dirección, este tipo de iniciativas llena de alegría y satisfacción a todos los niños y niñas. Claro, hoy es un día que se vive en la Escuela Juan Chávez mucha euforia. Nuestro país tiene cosas muy bellas, cosas muy lindas, lo amamos y queremos que estos representantes que son modelos para ellos de valores, de cultura, de enseñanzas, de esfuerzo y dedicación, hoy nos representen como es debido. Los niños aman a los jugadores por lo que representan para el país y obviamente que a través de eso también la educación se vale para hacer que los niños también amen a nuestro país en la medida de todo lo bueno que tenemos. Tenemos muchas cosas positivas, una de ellas es el deporte, son los líderes, es la gente y los modelos que ellos ven. Y así que este y otras oportunidades son para recrear y amar a nuestro país. Y es que muchos de estos niños y niñas saben cuál será el marcador que hoy se refleja en el partido México-Costa Rica. Los goles nos meten Joel Campbell, Celso Borges y Bolaños. Nos meten Ruiz, Joel Campbell y Bolaños. Joel Campbell y Bolaños. Joel Campbell y Bolaños. Joel Campbell, Borges y Bolaños. Joel Campbell y Lleano. Dos a cero, uno de Ruiz y uno de Campbell. Joel Campbell y Bolaños. Joel Campbell y Bolaños. Joel Campbell y Bolaños. Nos encanta el partido. El pueblo tico se vuelca en apoyo a la selección nacional, hoy en el encuentro México-Costa Rica y estos jóvenes no son la excepción.